Amor, amor, te quiero tanto Eres mi ilusión, eres mi pasión Seguiré siempre amando Y al destacar amor, no estás a mi lado Me siento vacía y me lleno de frío Necesito tu calor Porque contigo todo es querer Contigo todo es amar Al cielo quiero volar Y hasta tus brazos yo poder llegar Contigo todo es querer Contigo todo es amar No puedo más aguantar Contigo quiero estar Pensando estoy A cada instante En sentir tu piel Tocando la mía Y poder besarte Este corazón de amor Se quiere entregar a ti Hazme toda tuya Hazme toda tuya Que yo pertenezco Necesito tu amor Necesito de tu amor No puedo más aguantar No puedo más aguantar Contigo, 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 contigo No puedo más aguantar No puedo más aguantar Contigo quiero estar Ahí viene el aplauso Ahí viene el aplauso grande para Selina y los vinos Tremen Por ti estoy aquí Tan triste y derrotada, te vi partir, y hoy mi vida ya no vale nada. Te quiero a ti, y nunca seré feliz, hasta que vuelvas a mi lado. Te he perdido de un camino, que siempre es barro conmigo, de un gran amor, que dio alegría a mi corazón. Pero ya no estás, y mi llanto es cada día más, quisiera verte junto a mí. Yo sé que nunca volverás, ¿de qué me sirve mi vida si no estás? Recuerdos de un camino, que siempre es barro conmigo, y un gran amor, que dio alegría a mi corazón. Pero en realidad, tu amor jamás será, solo un recuerdo seré feliz. Yo sé que nunca volverás, ¿de qué me sirve mi vida si no estás? Recuerdos de un cariño, que siempre está conmigo, y un gran amor, que dio alegría a mi corazón. Pero en realidad, tu amor jamás será, solo un recuerdo seré feliz. Venga, el aplauso, amigos, el aplauso grande. Abrazame, como nunca me has abrazado, y bésame, como nunca me has besado, porque tú eres la luz, la luz que ilumina mi vida. Escúchame, quiero decirte que te amo, tenerte aquí, y tenerte aquí a mi lado, porque tú eres la dueña, la dueña de mi corazón. Amame, y te daré todos mis besos y todo mi cariño. Amame, quiéreme, amame. Abrazame, como nunca me has abrazado, y bésame, como nunca me has besado, tú eres la luz, la luz que ilumina mi vida. Escúchame, quiero decirte que te amo, tenerte aquí, tenerte aquí a mi lado, porque tú eres la dueña, la dueña de mi corazón. Amame, y te daré todos mis besos y todo mi cariño. te daré todos mis besos y todo mi amor, Amame, querida, amame. quien dana, lo infidelio, amame, quíreme, amame. Váratare doablo, amame, as campesas de Dienst G. Código de Dios. Amame, amame, quiere-me, amame.